La persona que nos ha demostrado que se puede tener una visión diferente de la prensa, una prensa que muestre una realidad, que no esté cargada a ningún grupo de control, y eso nos da mucho gusto. ¿Cómo se llama usted, señor? Yo soy Maximilu Palma. ¿De dónde viene? De Guadalajara. ¿Desde Guadalajara? Aquí con mi familia, aquí presente. Oiga, saluden. Ya te vemos, seguimos en el programa, y nos da mucho gusto con tu gente y estar aquí. Tenemos la oportunidad de llegar. Perdón a la gente que nos está viendo en vivo y en directo, los camarazos, pero hoy estoy haciendo circo, maroma y teatro yo mismo como camarógrafo, para que luego no digan que soy pipí y que traigo todo como Televisa. Yo ando aquí a ras de suelo. Le agradezco. Me decía que nos vea todos los días. Sí, claro. Felicidades. Gracias. Una disculpa al público consentidor por esta situación. Desafortunadamente, pues, como se lo mencionaba Vicente Serrano, estamos con nuestro, pues, muy humilde equipo ahí afuera del Palacio Nacional, y como nuestra transmisión es vía internet, no es por microondas, ni por una unidad móvil como la tiene precisamente Televisa o TV Azteca, nosotros lo hacemos del pueblo y para el pueblo, pues, evidentemente, hay mucha gente conectada en estos momentos y tienen, pues, vamos, que compartir el internet con nosotros. Así estamos en estos momentos. Vamos de regreso con Vicente Serrano, quien nos ve y nos escucha ahí afuera del Palacio Nacional. Siempre en su excelencia. Aquí estamos, mi querido Toño, frente al Zócalo Capitalino, con el señor, ¿cómo se llama? Soy doctor David Líos Medina. Un placer y un honor conocerlo. ¿Se vino en bicicleta y toda la cosa? Gracias a ver este conda tan grande para nuestro país. Oiga, qué emoción. Ah, mucho. ¿No? Yo los oigo diario hoy, los oigo diario, felicidades ahí en Chicago. Ah, bueno, pues, allá está Toño, escuchándolo en Chicago, a todo el equipo. Qué valor tienen de enfrentarse a toda esa mala gente. Qué valor. Pues, aquí estamos. Estamos con ustedes y con nuestro presidente y nuestro país. Y nosotros estamos con ustedes y no les vamos a fallar, se lo prometo, doctor. Al igual que nuestro presidente. Gracias. Gracias, aquí estamos. Es un placer. Y Dios me lo bendiga, ¿eh? Aquí estamos, mi querido Toño, entre nuestra gente. Mire, nada más, acabo de ver a un niño, a ver si no me falla el internet, y le ofrezco una disculpa a la gente que nos ve en la octava, en el canal 8.1, porque a lo mejor no están acostumbrados a esta televisión espontánea, a esta televisión a ras de piso, con el pueblo. Y tendremos fallas, pero nadie. Yo reto a Ciro Gómez Leyva, a Joaquín López Dóriga, a Carlos Loret de Mola, que vengan a darse la vuelta aquí, para que vean cómo les mientan, perdón, les gritan chayoteros, no como a nosotros, que miren, nada más, qué chulada cómo nos recibe la gente. Ve nada más, esta chulada de chamaco. Aquí lo andamos enseñando ya desde chiquito, para que en próximos años se venga aquí igual a representar a México. ¿Cómo se llama el chamacón? Se llama Luis Daniel. Luis Daniel, ¿cuánto tiempo tiene? Tiene nueve meses. ¿Nueve meses y ya vestido de charro? Ya, ya, ya. ¿Y usted cómo se llama? Bueno, ahí seguimos con Vicente Serrano. Ay, qué infortunio esto de este chiquito tan lindo, que ahí lo vemos vestido de charro. Vamos con ellos de regreso. A ver, sí, ahí tenemos otra vez la señal. Una foto. Mira, mi querido Toño, ¿cómo llega la señora, el señor, a tomarse la foto con uno? Perdón que a veces no volteé para la cámara, señora, pero es que estamos transmitiendo en vivo y en directo, pero aquí estamos a sus órdenes, ¿eh? Que Dios me la bendiga. Gracias. Que ese es el cariño, ¿eh? Quiero mandar un saludo para todos mis militares y a todos mis comandantes que están aquí en el Zócalo Capitalino. Y quiero mandar un saludo al programa Sin Censura, porque ha hecho unos reportajes muy especiales y muy profesionales. Quiero mandarle un saludo ahí a Andrés López Obrador y un saludo a mi programa Sin Censura. Y todos los del 20 de noviembre, ¡Viva Zapata! ¡Viva México! ¿Y cómo se llama? Feliz Navarro, Caracas de Jesús. Y los veo en el canal 8. Eso, eso. Ya nos ven en el canal 8. Y ¡Viva los militares! ¡Viva la revolución! ¡Viva! Un saludo a nosotros. Y bueno, ¿cómo se oye? ¡Viva México aquí! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Mi querido Toño, este es el sabor, el sentir de la gente de a pie, la gente que no se anda con fregadera, es gente trabajadora que tal vez hoy o no trabajó o se la pintió en el trabajo para venir a saludarnos y para estar aquí en el Zócalo Capitalino para disfrutar del desfile de la Revolución Mexicana. ¿Cómo se llama usted, señor? Espérese, déjeme entrevistarlo. ¿Cómo se llama usted? Alberto de la Cruz. Aquí mire, aquí para la cámara. ¿Viene de Veracruz? No, no, no. Yo vivo aquí, soy de Veracruz. ¿Tiene mucho viniendo a los desfiles o es el primero? No, 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 tengo mucho tiempo, pero esto me llama la atención porque es muy diferente a los demás que han sido. ¿Por qué? Pues porque por las cosas que han puesto, los caballos que nunca se había visto. Bueno, sí se ven los desfiles, pero ya vienen al último y me parece que hoy van a ser los principios. ¿Llegará a ser hoy un desfile histórico? Yo pienso que sí. Sí. Claro que sí. Con esa cuarta transformación que tenemos mucha confianza con nuestro gobierno López Obrador. Dicen algunos que van a marchar el primero de diciembre contra López Obrador. ¿Qué le dicen? ¿Eh? Se ríen, se ríen, miren. No. No van a poder con este pueblo. A ver, claro, no van a poder con este pueblo. Vengan lo que vengan. ¡Fuera, chayones! ¡Fuera, chayones! ¡Para los imbéciles! Claro. A ver, muchas gracias, muchas gracias. Dicen por ahí una amiga que tengo más youtuberos, menos chayoteros. ¡Perfecto! Eso. ...la foto con uno. Perdón que a veces no volteé para la cámara, señora, pero es que estamos transmitiendo en vivo y en directo. Pero aquí estamos a sus órdenes, ¿eh? Que Dios me la bendiga. Gracias. Que ese es el cariño, ¿eh? Quiero mandar un saludo para todos mis militares y a todos mis comandantes que están aquí en el Zócalo Capitalino. Y quiero mandar un saludo al programa Sin Censura, porque ahí he hecho unos reportajes muy especiales y muy profesionales. Quiero mandarle un saludo ahí a Andrés López Obrador y un saludo a mi programa Sin Censura. Y todos los del 20 de noviembre, ¡Viva Zapata! ¡Viva México! ¡Felicidades, camaradas de Jesús! ¡Felicidades de San Hualcoyo! ¡Eso, Felipe! ¡Y los veo en el Canal 8! ¡Eso, eso! ¡Ya nos ven en el Canal 8! ¡Y viva los militares! ¡Viva la revolución! ¡Viva! ¡Un saludo a los otros! Y bueno, ¿cómo se oye? ¡Viva México aquí! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Mi querido Toño, este es el sabor, el sentir de la gente de a pie, la gente que no se anda con fregaderas, gente trabajadora, que tal vez hoy o no trabajó o se la pintió en el trabajo para venir a saludarnos y para estar aquí en el Zócalo Capitalino para disfrutar del desfile de la Revolución Mexicana. ¿Cómo se llama usted, señor? Espérese, déjeme entrevistarlo. ¿Cómo se llama usted? Alberto de la Cruz. Aquí, mire, aquí para la cámara. Allá la cámara. ¿Viene de Veracruz? No, no, no. Yo vivo aquí, soy veracruzano. ¿Tiene mucho viniendo a los desfiles o es el primero? No, no, no. Tengo mucho tiempo. Pero esto me llama la atención porque es muy diferente a los demás que han sido. ¿Por qué? Pues porque por las cosas que han puesto, los caballos que nunca se había visto. Bueno, sí se ven los desfiles, pero ya vienen al último y me parece que hoy van a ser los principales. ¿Llegará a ser hoy un desfile histórico? Pienso que sí. ¿Sí? Claro que sí. Con esa cuarta transformación que tenemos mucha confianza con nuestro gobierno López Obrador. Dicen algunos que van a marchar el primero de diciembre contra López Obrador. ¿Qué le dicen? ¿Eh? Se ríen, se ríen, mire. No van a poder con este pueblo. A ver, qué claro, no van a poder con este pueblo. Vengan, lo que vengan. Orica es el... Claro. A ver, gracias, muchas gracias. Dicen por ahí una amiga que tengo más youtuberos, menos chayoteros. ¡Perfecto! ¡Eso! Ahí regresamos con nosotros. Acá está Chicago, Illinois. Se acaba de frisar una vez más esta imagen. Le repetimos que, pues desafortunadamente es por la transmisión. Ahí hay mucha gente conectada a internet. Vamos contigo, Vicente. La Voz de México, Viva Sin Censura y Canal 8. Eso, a ver, señor. ¿Cuál es su nombre? Francisco Cisneros. Quiero mandarle un mensaje a... Gríteme, gríteme. ...al presidente Obrador. Dígale que soy de la familia Cisneros, de San Jorge, Nuchita. Los Nuchita, así me conoce él y lo he saludado varias veces. Y le dije una vez acá, hace 15 días, presidente, no se olviden nosotros de los Nuchita, donde pernotó varias veces el general Lázaro Cárdenas en la casa de mi padre. Y eso tiene buenos recuerdos. Por eso los Nuchitas estamos pendientes de que algún día nos visite en provincia. ¿En dónde es? San Jorge Nuchita de Oaxaca. Oaxaca. Es conocido el Cinco de Oro, porque los que tienen una baraja española de Cinco de Oro exactamente es la ubicación de los cinco pueblos allí. San Jorge Nuchita, San Miguel Allende, Guadalupe de Morelos, San Lorenzo Victoria y San Jerónimo Nuchita. Son cinco pueblos juntos en la misma distancia. Por eso queremos que hoy que nos visite, nos ayude, porque todas las obras que dijo el general Lázaro Cárdenas las están opacando y eso no se vale. En la casa de mi padre comió varias veces el general con su equipo de trabajo. Y eso es un recuerdo que siempre tenemos y que queremos que no desaparezca, al contrario, que crezca. Que crezca la economía, que crezca el campo, el campo está olvidado cuando entró al canal de Vigo, que hizo el general Lázaro Cárdenas. El valle es una alfombra, una alfombra porque todos los campos verdes de siembra ahora son campos secos. ¿Por qué? Porque no hay apoyo para el campesino y por eso tenemos confianza que siga. Es precisamente este Día de la Revolución que sirva para reflexionar y para continuar, si no en pie de lucha armada, si en pie de revolución pacífica y una transformación, ¿no? Así es lo que queremos para la región de Oaxaca, que está olvidado. Pero esperamos que el presidente sí se siga acordado a nosotros y él siempre que le grito. Soy Cisneros de los Nuchitas. Regresa y me saluda. ¿Cómo se llama usted, jefe? Francisco Cisneros. Don Paco, Don Pancho, muchas gracias por confiar en Sin Censura y que disfruten el desfile. Gracias, muy amable. Ahí quedó su mensaje. Yo vengo de Cisneros. A ver, ¿de dónde viene? Vengo de Morelos y le mando un saludo a mis hijos que están aquí en la Ciudad de México. Aquí te veo con Toño, allá en Morelos y te veo ayer en el programa. Pues le agradezco en el alma su confianza. De ello más alto de él. Y estoy a sus órdenes siempre. Muchas gracias. ¿Emocionado por el desfile? Claro que sí. ¿Viene todos los años o no? Todos los años. ¿Hace cuánto tiempo? Pues tiene por acá de 4 o 5 años. 4 o 5 años. Pues estoy a sus órdenes, jefe. Que Dios me lo bendiga y muchas gracias por el apoyo. Mi querido Toño, a ver, mientras nos toman una fotografía con el señor desde Morelos, es emocionante no solamente ver el sentimiento mexicano, sino, debo de decirlo, a menos que me corrijan y sean mentadas de madre. Pero el gran cariño que tiene la gente por un espacio libre como el viento, que no le miente, un espacio independiente y alternativo que ha dado el brinco a la televisión abierta para empezar también a abrir espacios en esos rings, en esos escenarios que estaban, eran exclusivos de los tocados por Dios. Dios, note ese mi sarcasmo. Y aquí estamos transmitiendo a ras de suelo, aquí en el pavimento con nuestra gente en la banqueta. El señor, ¿cómo se llama usted? Luis Humberto Estrada. Luis Humberto Estrada. Acabo de llegar de Puerto Rico. Yo resido allá desde hace 46 años y coincidimos con el trabajo que están haciendo ustedes. Bueno, seguimos obviamente en esta transmisión, estamos reconectando, le ofrecemos una vez más una disculpa, pero estamos compartiendo evidentemente el internet. Ahí vamos de regreso con ellos, vamos con Vicente Serrano. Fuera de, en Estados Unidos, porque Puerto Rico es una dependencia, tú sabes. A ver Toño, si se perdió por ahí un momento la transmisión. Sí. El señor nos dice que nos sigue desde Puerto Rico, donde tiene décadas viviendo, y para nosotros es muy emocionante que en otras partes del mundo, en este caso Puerto Rico, nos estén sintonizando. Y le mandamos un saludo a la comunidad boricua, que esté conectada a sin censura, tanto en México como en Estados Unidos. Me decía, señor. Sí. Y a ver si hay posibilidades. Yo tengo que ir a relaciones exteriores para darle seguimiento a esa carta. ¿En qué estatus quedó? Lo que está usted insistiendo es que los consulados deben de ser dar un cambio total. La tensión a los mexicanos a veces es fatal. Lo mismo que ustedes han manifestado y mucha gente que ha venido de Estados Unidos. O sea, me gustaría que después de que vaya yo a relaciones exteriores, me dieras un espacio y yo te explico. Claro, claro que sí. Por ahí don Gunter le va a dar la información para que se comunique con nosotros. Que Dios me lo bendiga y muchas gracias por el apoyo. Una gran labor. Gracias. Aquí estamos transmitiendo en vivo y en directo. Véngase jefe. Usted no se prive de la fotografía. ¿Cómo se llama usted? Miguel Ángel Rosales. Miguel Ángel Rosales, ¿de dónde viene? De Querétaro. Desde Querétaro. ¿Viene todos los años o es el primero que viene? Es el primer año. ¿El primer año? No, tengo ilusión. A ver, ¿por qué viene con una ilusión especial y por qué se anima después de tanto tiempo a venir a un desfile de la revolución? Porque nuestro presidente está haciendo cosas extraordinarias y hay que estar cerca de él. En apoyo, pues. Siempre. Muy bien, pues le agradezco. Hasta Querétaro me manda saludos a la familia y ahí estamos a sus órdenes. Gracias. Bueno, quiero mostrarles, miren, cómo va a haber una representación. Gracias.